El enfoque era bastante estandarizado, significa que se aplicaba a todos los países sin ninguna distinción y claramente es un tema que no puede funcionar bastante bien porque inclusive en países como México el gobierno federal, la capacidad que tiene el gobierno federal es totalmente distinta a lo que es el estado de Oaxaca solamente para dar una referencia, entonces tener un sistema estandarizado que en el pasado se daba a través de una fórmula muy fácil que lo voy a explicar, no funcionaba bastante bien. La fórmula era la siguiente, nosotros teníamos un librito con nuestros, lo llamamos los treasures de países, que eran los montos máximos de países por categorías llamábamos esto es internacional, esto es nacional, esto es cotizaciones, etc. Entonces el gerente del proyecto venía con las cotizaciones o los costos estimados de cada contrato y nosotros decíamos esto es internacional, esto es nacional, sin tener la oportunidad o sin tener el ejercicio de conocer cuáles eran las mejores opciones relacionadas con el proceso de adquisición. Si efectivamente aún cuando el monto no era tan alto, si efectivamente existe la capacidad dentro del país para que esa inversión sea a nivel nacional. Entonces eso es un cambio fundamental que tenemos. Otro cambio fundamental que tenemos viene siendo el enfoque anterior era basado en precios. En las consultas que hemos tenido, que tuvimos nosotros, dos giras de consultas fundamentales, lo que se nos señalaba constantemente era no podemos competir cuando el precio es más bajo. Entonces un fuerte, creo que la parte fundamental de esta reforma desde el punto de vista de competencia viene siendo incentivar a la empresa privada, a las buenas empresas para que puedan participar en procesos relacionados y financiados por el Banco Mundial. Y para tal efecto incluimos el concepto de valor por dinero, no solamente en el tema de consultoría que es un tema bastante viejo, sino también en temas relacionados con bienes y también con obras. Significa de otra forma que existen ciertos procesos, independientemente que sea consultoría, obras o bienes, que dependiendo de su complejidad, innovación, etcétera, no solamente no se le va a valorar o no se va a adjudicar al precio más bajo que cumple requisitos mínimos. Se va a valorar dependiendo de la propuesta técnica, de la metodología, la innovación que se puedan presentar dentro de ese proceso. Y la otra situación era que había una ausencia total en cuanto a la relación con el sector privado. Absoluta. Y creo que esto refleja lo que es el concepto del sector público, ¿no? En donde algún acercamiento con el sector privado se ve como mecanismos o medidas de corrupción. De hecho, mucha gente dice que los sistemas electrónicos son buenos porque no hay interacción entre el funcionario público y la empresa privada. Y en parte podría ser cierto, sin embargo, existen ciertos procesos que, dada su complejidad, tenemos que escucharlos. Tenemos que conocer por qué no somos expertos. Tenemos una experiencia en particular, no puedo señalar al país, pero una experiencia en particular donde es un mercado bastante limitado. Se pusieron, después de dos o tres años, se hicieron los pliegos. Los pliegos los presentaron para lo que era la competencia. Y ninguna empresa internacional participó, ninguna. Basado en los nuevos mecanismos que tenemos aquí de interacción con las empresas privadas, nos reunimos con las empresas de una manera bastante abierta, competitiva y transparente. Y comenzamos a entender entonces cuáles eran las limitaciones que tenían aquellas empresas para participar en ese mercado. Y básicamente lo que nos señalaban es que los pliegos, sobre todo el tema del contrato, por ejemplo, en este caso en particular, había un mecanismo hasta bastante desbalanceado en el cual no le daban las protecciones debidas a ese mercado en particular. Una vez que ajustamos los pliegos, las seis empresas mundiales que estaban en ese mercado específico, todas participaron. Entonces, otro ejemplo. Yo era responsable antes de entrar a la oficina política para México y Colombia. Y en Colombia tuve que reunirme con empresas privadas para conocer de qué, lo que ya sabíamos, de que exigir garantías bancarias en un país donde sale muy caro, estaba limitando, o sea, es cierto que daba un mayor nivel de protección al cliente, pero al mismo tiempo estaba limitando o estaba bastante limitando lo que era la competencia de empresas nacionales e internacionales. Porque en ese mercado el precio de una garantía bancaria es bastante alto. Entonces, ese es el tipo de mecanismo que estamos tratando de promover, claro, sobre la base de lo que es la transparencia y sobre la base que no existe ninguna discriminación relacionada a este caso. Otro tema importante que fue una revelación, inclusive dentro del banco viene siendo, nosotros no podemos imponerle o no es tendible imponerle un paquete de reformas sin tener el debido asesoramiento o el debido asesoramiento técnico a los clientes, a los prestatarios. Entonces, desde el punto de vista de nuestro marco, establecimos algo que se llama Hanson Span Implementation Support, que básicamente no es otra cosa que el banco se puede ahora. Sin entrar en proceso de decisión, puede sentarse con el cliente, así como estoy ahorita con Javier, decir, mira, este es el proceso, y darle, apoyar al cliente para que dé el seguimiento. Anteriormente se decía que a través del sistema de la no gestión el banco tenía este tipo de asesoramiento, pero la verdad que no es así. O sea, la no gestión, me acuerdo, yo estaba sentado en una oficina de aire acondicionado en Washington DC con un proyecto que me llegaba de Bosnia o de Kósovo. Entonces, ¿cuál es el asesoramiento que tenía yo con ese cliente más allá de unos cruces de correo electrónicos y algunas llamadas telefónicas? Ahora, las cosas han cambiado radicalmente. Existe la posibilidad de que me pueda sentar con el cliente, pueda discutir con el cliente aspectos que no se podían formalmente discutir en el pasado. Claro, el riesgo ahí viene siendo de que no crucemos la línea, que no se considere que esa intervención del banco puede ser una co-ejecución del proyecto. La experiencia nos señala de que no siempre aquella empresa que presenta la propuesta más baja va a ser la que tiene mejor desempeño dentro del contrato, uno. Y segundo, la experiencia nos ha señalado también, y los datos que hemos nosotros investigado, de que lamentablemente hemos perdido la participación de empresas como la de ustedes, sobre todo empresas que tienen, que presentan, aunque el valor agregado viene siendo metodología, innovación, experiencia, transferencia de conocimiento, etcétera, que no se puede valorizar en un contexto. En el café alguien me preguntaba, dice, bueno, el caso de valor por dinero para mí es importante en consultorías, pero quizás no le veo mayor relevancia en el tema de obras y bienes, explícame. Imagínense ustedes que estamos tratando, uno de los proyectos, uno de los contratos viene siendo la renovación del sistema electrónico o el sistema de innovación tecnológica a la recolección de impuestos de un país. Imagínense nada más eso. Me tocó, en México. Imposible tener la posibilidad de tener, de previamente poder identificar todos los elementos técnicos que se podían presentar. Imposible. Aparte de eso, de que la tecnología varía tanto en ese mercado, de que lo que necesitábamos nosotros era señalar claramente cuáles eran nuestras necesidades o las necesidades del cliente y exponer esas necesidades a través de un pliego bastante objetivo para que las empresas pudieran presentar algunas propuestas. Y eso es algo que anteriormente no podíamos hacer porque había la obligación de identificar con mucho detalle todos los requisitos técnicos, todas las condiciones financieras, etc. Y, consecuentemente, se adjudicaba el contrato a aquella empresa que cumplía esos requisitos mínimos y que presentaba la oferta más baja. Era muy fácil para nosotros ese mecanismo porque era un tema bastante aritmético. No, tú cumples requisitos y el más bajo es ese, pero estamos perdiendo la oportunidad de que empresas como ustedes participen. Eso es lo mismo que ocurre en obras. Existen obras de obras. Existen obras de mantenimiento que por qué tenemos que aplicar el valor agregado, valor por dinero. Pero existen obras que requieren un proceso de innovación bastante considerable. Por ejemplo, estamos construyendo una carretera y existe una montaña al frente. ¿Cuál es la mejor opción? La mejor opción podría ser un túnel que podría tener unos impactos ambientalistas, etc. La mejor opción sería la ruta borría la montaña que podría tener problemas de carácter social porque hay comunidades, etc. Entonces, esas son… Queremos nosotros ponerles las necesidades a ustedes para que ustedes a través de su experiencia puedan proponer una propuesta. Claro, el reto aquí viene siendo cómo desarrollar los pliegos para que esa propuesta de ustedes sea valorizada correctamente frente a las demás. Y en ese sentido ya tenemos nosotros en nuestra página web los pliegos correspondientes a lo que son las solicitudes de propuestas. Eso es súper, súper fundamental para nosotros. Y las solicitudes de propuestas pueden ser abiertas o pueden ser limitadas dependiendo de lo que es, cómo el mercado responda a esto. Abierta es cuando existe un mercado que pueda responder completamente sin ningún tipo de limitación. Limitadas porque cuando existen algunas industrias o algunos contratos donde la industria está bastante limitada, no por ninguna situación irregular, sino porque es la naturaleza propia de las empresas. Hay seis en el mundo. O sea, ¿por qué tenemos entonces que hacer un proceso competitivo en donde sabemos que solamente esas seis? ¿Por qué mejor no, como en el caso que les explicaba hoy en la mañana, por qué no acercarnos a esas seis para entender si los pliegos que estamos desarrollando pueden corresponder? No solamente el tema técnico, también lo que es la balanza contractual o el tema de lo que es la presentación económica o los requerimientos comerciales que estamos exigiendo. Entonces, ¿por qué no tener la oportunidad de, si vamos a hacer algo, lo hagamos bien, sentarnos con esas empresas, el esfuerzo sea ese, no sea vinculado, única y exclusivamente de tener una competencia pública donde vamos a tener empresas que no tienen la capacidad para… y vamos a perder, no perder tiempo, pero vamos a tener la posibilidad de no tener éxitos en esa valoración. En el pasado teníamos dos maneras de financiar una asociación pública, público-privada. Uno era de que se hiciera por un proceso competitivo en el cual el banco aceptara, regularmente era la licitación pública internacional. Y el otro mecanismo era de que si la selección del concesionario se vea dado a través de otro mecanismo, no siguiendo las pautas del Banco Mundial, el concesionario tenía que seguir las normas de adquisición del Banco Mundial para comprar bien, para adquirir bien el servicio y demás. Ninguno de los dos funcionó. Ninguno de los dos funcionó. Existen muchos, muy pocos casos en proyectos de inversión donde nosotros hemos podido, a través del proceso de adquisiciones anterior, financiar PPPs. No funcionó. Y no funcionó porque lo que estamos buscando era la equivalencia, lo que estamos buscando es que efectivamente ese proceso de selección se diera 100% equivalente a nuestras normas. Y nuestras normas eran bastante rigurosas en algunos aspectos. Ahora lo que estamos haciendo es lo siguiente, ok. El estudio de factibilidad va a determinar efectivamente la necesidad o no de ese contrato marco y el mecanismo de selección siempre cuando cumplan los requisitos, se acuerdan los principios básicos, transparencia, integridad, valor por dinero, etc. Siempre cuando haya una justificación no interesa el mecanismo de selección. El mecanismo de selección es el instrumento para sustentar ese PPP. Y es un cambio fundamental que tenemos en nuestras normas. Y la otra es también que podemos aceptar PPPs que están en ejecución siempre y cuando se puedan sustentar este mecanismo, que estudie factibilidad, inclusive las ofertas no solicitadas, no sé cómo se llama en español, en el cual podríamos nosotros inclusive ver la posibilidad de que se financie un PPP donde una empresa ha presentado una propuesta no ha sido solicitada y el gobierno tiene interés basada en esa propuesta de hacer un PPP. Y existen varios mecanismos, o sea, ustedes conocen muy bien. Uno de los mecanismos viene siendo el pago de la idea, el otro mecanismo podría ser darle un mayor puntaje de consideración, claro, creando las condiciones de competitividad para todos, etc., etc., etc. Entonces, en ese sentido, en asociaciones públicas y privadas, el que está interesado, por favor, las regulaciones, llamamos las reglas o las nuevas políticas, tiene un apartado que es el nexo 14, donde tiene bastante detalle de cómo van a funcionar las asociaciones públicas y privadas. De otra forma, lo que quiero decir, en asociaciones públicas y privadas anteriormente se estaba viendo mucho como el aspecto de adquisiciones o contrataciones. Teníamos muchísima relevancia, pero no funcionó. Aquí lo importante viene siendo que el estudio de efectividad, el estudio económico, etc., etc., determine la necesidad. ¿Cuál es nuestro marco legal? En primer lugar, me gustaría mencionar que el banco, como ya les comenté, tiene por un lado unos lineamientos anticorrupción, que son públicos, están publicados en la página web del Banco Mundial, y son los lineamientos que explican los distintos abordajes que tiene el Banco Mundial hacia la lucha contra el fraude y la corrupción en sus proyectos. Esos lineamientos anticorrupción explican también cuáles son las cinco prácticas sancionables que nuestra vicepresidencia tiene mandato para investigar. Esto es lo único que investigamos. No investigamos nada que salga de estas cinco definiciones, que no solo están en los lineamientos anticorrupción, sino que están también, y lo pueden haber visto, en los documentos de licitación, están descriptas también en los contratos estándar del banco. Se trata de cinco prácticas. Fraude implica el haber mentido, el haber representado algo que no es cierto de una manera intencional o con una negligencia gruesa. Por ejemplo, el haber mentido sobre calificaciones para poder adjudicarse un contrato. El haber mentido sobre lo que se ejecutó para poder recibir un pago. Corrupción se refiere a un quid pro quo, a un intercambio. Ofrecer o recibir algo a cambio de influenciar algún aspecto en la adjudicación de un contrato o en la ejecución de un contrato. Colusión básicamente se refiere a dos tipos de conductas. Una que afecte la competencia durante el proceso de adquisiciones, donde hemos tenido ciertas instancias en que distintas empresas se ponen de acuerdo para coordinar precios, para coordinar algo en sus ofertas, y eso restringe la competencia. Pero también puede referirse a un acuerdo colusivo por algo indebido entre algún funcionario que esté del lado del prestatario ejecutando el proyecto y alguna empresa que esté principalmente participando en un proceso de adquisiciones. Coerción se refiere principalmente, y esto es una práctica muy particular, de ciertas regiones. Yo cubro Latinoamérica y reconozco que la he visto poco. Llevo casi 10 años haciendo este trabajo de investigación, pero en ciertas regiones hemos tenido situaciones donde, por ejemplo, se ejerce algún tipo de coerción sobre un posible licitante para que no llegue a presentarse, a presentar una oferta. Y obstrucción, principalmente se refiere a la obstrucción de una investigación, sea por parte de nuestra vicepresidencia o por alguna otra área particular del banco que esté realizando, por ejemplo, una auditoría independiente de adquisiciones o algún tipo de ejercicios como ese. ¿Qué clase de sanciones podrían resultar para el caso de que una investigación haya suficiente evidencia de ocurrencia de una de estas cinco prácticas? Las sanciones, como expliqué, las impone el sistema de sanciones y en general consisten en una carta de reprimenda, donde sencillamente se emite una carta a la empresa o NG o individuo que haya sido objeto de investigación y que haya pasado por el sistema de sanciones, indicando, por favor, no vuelvan a hacer esto. Como dicen en Estados Unidos, es como un slap in the wrist, como una palmada en la muñeca. La elegibilidad condicional, en inglés lo llamamos conditional non-department, donde básicamente el sistema de sanciones indica por este periodo ustedes están, por decirlo así, bajo observación y si incumplen nuevamente con alguna o incurren nuevamente en alguna conducta sancionable, una práctica sancionable, se les va a aplicar X periodo de inelegibilidad. Si transcurrido ese periodo no hubo una nueva incidencia, digamos, se resuelve la situación. La sanción que más se aplica en el más alto porcentaje de los casos es la de inelegibilidad con remoción condicional, donde el sistema de sanciones impone un periodo de tiempo por el cual esa empresa o NG o individuo no resulta elegible para recibir contratos en actividades financiadas por el Grupo Banco Mundial y transcurrido ese periodo quedan removidos de la lista de empresas sancionadas una vez que han interactuado con la oficial de cumplimiento de normas de integridad. Es decir, que se requiere el transcurso de ese paso del tiempo que haya sido impuesto junto con el haber cumplido la rehabilitación a través y haberselo demostrado, por decirlo así, a la oficial de cumplimiento de normas de integridad. Y por último, la restitución, que es una de las sanciones que menos vemos, que puede tratarse principalmente de restitución monetaria y se ha aplicado en muy pocos casos, principalmente se trata de casos de fraude, muy claros, donde se ha cobrado dinero que no estaba sustentado por la provisión de servicios o bienes y tiene que estar muy claramente determinado. La sanción de restitución se aplica poco, entre otras razones, porque es difícil determinar cómo se utilizan esos fondos restituidos, si corresponden al país afectado, es muy difícil determinar también la cantidad que debe ser restituida. Entonces, son casos muy aislados, pero es también una de las cinco sanciones que se podría aplicar. ¿Cuáles son las actividades que hace IFC? Pues una de ellas es inversiones, que lo conocéis todos vosotros, y en el que, como os comentaba, existen diferentes instrumentos de financiación para las empresas y para las compañías privadas. Van desde aportar equity hasta ofrecer financiación para circulante, distintos tipos de deuda. Pero otro área muy importante y que yo creo que vamos a abordar a lo largo de esta charla es, sobre todo, el tema de advisory. Advisory es una línea de negocio que trabaja coordinadamente con inversiones y que lo que trata fundamentalmente es de crear mercados, ayudar a que el sector privado pueda entrar en cada uno de estos mercados y ayudar en concreto a compañías específicas y a proyectos específicos que pueden existir para hacer que sean financiables. Existen muchos proyectos en los países emergentes, pero uno de los principales retos que nos encontramos es que el proyecto no es financiable, porque no cumple las condiciones de compliance en términos de impacto medioambiental, social, porque no cumple las condiciones técnicas mínimas que pueden hacer que esto sea financiable, porque los propios desarrolladores o los propios esponsores de los proyectos no están capacitados, porque las instituciones no están capacitadas para poder llevar a cabo estos proyectos. En todo esto es en lo que nosotros proveemos consultoría al sector privado, pero también coordinadamente con el banco para el sector público. Muchas veces no existe la tecnología. Hicimos un proyecto en los Balcanes, el de las empresas hidráulicas, y el problema es que utilizaban solo tecnología local. La tecnología local no era eficiente y no ofrecía las garantías de durabilidad y de resilience. Entonces, al final, lo que les ayudamos es vamos a traer tecnología de otros países y ayudaros a traerla, ellos no la conocían, para que podáis tener el mejor proyecto y el más eficiente técnicamente. Entonces, aquí se ofrecen unas oportunidades bastante importantes para trabajar en el tema de consultoría. Lo que hace Advisory Services es entrar un poquito antes de inversiones, porque lo que trata es de proveer, de crear mercado. Las dos áreas fundamentales son, una de ellas, todo lo relacionado con el sector financiero, y con crear las condiciones de inversión. Todo lo que es, cómo se repatrian capitales, se repatrian beneficios, temas de doble imposición, cuáles son las trabas a las importaciones, a las exportaciones. Estas son dos áreas fundamentales, pero luego entran muy fuerte todo el tema de colaboraciones público-privadas y todo lo relacionado con área y energía, en el que también se engloban todas las actividades de agua. Aquí, las áreas fundamentales son, sobre todo, el África subsahariana, y si unimos las dos áreas de Asia, porque el Banco Mundial y el IFC lo tiene separado, pero es Asia, es otra de las actividades fundamentales. Y al final, ¿qué es lo que nosotros pretendemos como IFC? Aunque estemos trabajando con el sector privado, nosotros lo que estamos buscando es conseguir impacto en desarrollo, es decir, cómo somos capaces de llevar y de proveer, crear empleo y de dotar a la población de los servicios básicos. Por tanto, nuestros objetivos no es sólo cuánto capital movilizamos, sino al final, a cuánta gente le podemos llevar electricidad, a cuánta gente la podemos proveer servicios de salud, cuánta gente podemos distribuirle agua, y este es el objetivo fundamental que está buscando IFC. ¿Qué es lo que nosotros valoramos fundamentalmente cuando estamos elaborando las propuestas técnicas? Principalmente, las referencias. ¿Qué experiencia están teniendo las consultoras y qué es lo que traen a la mesa? Pero estas referencias, no a nivel genérico, sino ¿cuál es el valor por dinero? Como bien comentabais vosotros. ¿Qué es lo que me aporta esta compañía, no en general en este sector, sino en este sector, pero además en este mercado? Y valoramos muchísimo el tener ofertas adaptadas. No queremos, yo he hecho, he abierto o he ayudado a hacer el mercado de energías renovables o he hecho carreteras en Colombia. Hacer una carretera en Colombia no es lo mismo que hacer o dar asesoría para una carretera en Gabón. Las circunstancias son diferentes. Entonces, tenemos que entender muy bien cuál es la propuesta de valor que traen cada una de las ingenierías adaptadas a los mercados y a las necesidades. Y aquí es donde yo creo que cogeamos un poquito las empresas españolas. Una de las problemas que nosotros nos encontramos es que muchas veces las ofertas que recibimos son muy genéricas. Que como os decía, nos vale exactamente igual para ir a Mongolia que para ir a la África subsahariana. Y las necesidades son muy, muy, muy diferentes. Muy diferentes. Y entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que yo os podría dar? Sobre todo, como os decía, respetando escrupulosamente todos los procesos. Primero, hacer buenas ofertas. Entenderlas un poquito. Entender un poco antes y prepararlas. Y traer una propuesta que ponga en valor todo el conocimiento y toda la experiencia internacional que se tiene, pero que esté adaptada y que se vea cómo se puede adaptar al mercado concreto en el que nosotros estamos haciendo esto. Y para eso, lo que necesitamos o lo que creemos que es importante es que vosotros, como empresas, os anticipéis. Que vengáis a vernos. Que os conozcamos antes de los procesos de licitación. Antes de los procesos de licitación. Para que nosotros podamos conocer cuáles son la propuesta de valor. ¿Qué es lo que traéis? ¿Cómo podemos nosotros incorporar estas nuevas ideas que traéis en lo que estamos abordando para los distintos mercados? Ser estratégicos. Venir. Contaros vuestras ideas. Contarnos vuestras ideas. Que os contemos nosotros cuáles son las áreas en las que estamos trabajando y que vosotros seáis estratégicos a la hora de decidir dónde vais y que tengáis una propuesta verdaderamente importante. La verdad es que en España hacemos muy bien el que se nos conozca, pero cuando vamos fuera lo hacemos regular. Sara lo sabe que estamos recibiendo a montones y montones de empresas españolas pero nos encontramos que muchas veces vienen que poco menos con la tarjeta. Es importante que tengáis materiales. Estos son instituciones internacionales. Que traigáis, como os digo, presentaciones en inglés. Presentaciones adaptadas a lo que habéis hecho en mercados emergentes. Lo que habéis hecho en España está muy bien y es muy válido pero también queremos saber lo que habéis hecho fuera de España. Cómo esta experiencia puede ser útil para otros mercados. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.